Y el objetivo un poco de esta jornada, como fue el año pasado, pues es un poquito, pues bueno, el compartir un poco experiencias, ¿no? Yo creo que es bastante interesante el que nos podamos juntar y podamos ver lo que hacen los demás, y en ese sentido ver qué ideas pueden ser aplicables a lo que nosotros en estos momentos estamos realizando, y creo que en ese sentido dejar claro que aquí tenemos mucho talento, y entiendo que ese talento de alguna manera lo tenemos que compartir, ¿no? Ese es un poco sobre todo el objetivo, que nos sirva de formación, que cojamos ya de alguna manera como un hábito el que tengamos una jornada prácticamente a comienzo de temporada donde podamos poner un poco aspectos en común, sobre todo en base a una temática concreta. Este año hemos optado por todo lo que es el tema de carga, control de carga, entrenamiento, dar pasos en ese sentido, cada vez la ciencia avanza más y de alguna manera tenemos que ir también nosotros adaptándonos y mejorando un poco en este sentido, y sobre todo aplicado al tema de la prevención de lesiones, algo que lógicamente seguro que nos preocupa a todos los técnicos, ¿no? Bueno, toda esta documentación la vamos a grabar y también podréis tener acceso a poderla posteriormente ver. Quiero dar especialmente mi agradecimiento a los ponentes que vamos a tener hoy, tanto Pablo como Ángel, como Ienego, como Unai, y Pablo estando aquí en labores familiares y de baja paternal todavía, y bueno, nos ha hecho el favor también de venir un poco a darnos un poco una idea de lo que ellos están haciendo, que creo que es muy interesante, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una introducción muy corta, espero que muy corta, no sé si Diego quieres comentar también alguna cuestión ahora. Y luego pasas tú. Vale, de acuerdo. Bueno. Sí, sí, comenta alguna cuestión y luego entro yo. Lo primero, agradecer a Juanto la invitación y agradecer un poco la dinámica que estableció el año pasado, en el que tenemos que ir poniéndonos cara, tenemos que ir trabajando de manera conjunta. Como he dicho Juanto, medir es mejorar, ¿no? En el ámbito donde he estado 21 años, nos cuesta mucho medir, ¿no? Y sin embargo, estos dos años que he estado con vosotras, con vosotros, veo eso, ¿no? Que tenéis costumbre de medir. Si no medimos, no vamos a saber cómo vamos y vamos a estimar. Mirad, dos vertientes desde el CEIM que se están trabajando al respecto de conseguir, junto con vosotros, valorar esas cargas. Por un lado, estamos construyendo una herramienta informática en la que vamos a ir adaptando, a partir de las diferentes modalidades, diferentes variables que os permitan, de manera, y a distancia, de manera más cómoda y más intuitiva, el poder compartir y que hagamos un trabajo conjunto de medición de esas cargas. Creo que verá la luz al primer trimestre del 2024. Es una herramienta del Instituto Navarro del Deporte y es una herramienta viva, que se va a ir modificando acorde a la demanda que vayamos obteniendo de vuestra parte. Por un lado, esta jornada, Juanto, yo creo que tiene muchísimo sentido. Bueno, ya sabéis que hay diferentes modalidades en las que ese control de cargas, cuando se pierde, lleva a una fatiga que hace que haya un riesgo más alto de lesión. Y yo creo que es muy importante el que sepamos y hablemos todos el mismo idioma para conseguir minimizar esas lesiones. Acabo ya con la segunda vertiente. Por desgracia, las lesiones van a seguir ocurriendo. Que sepáis que, desde el CEIM, este año ya se ha hecho un convenio con el Hospital Universitario de Navarra, ya está funcionando unas veces mejor, otras peor. El que acortemos los tiempos de diagnóstico de la lesión, que es lo que realmente necesita un deportista. ¿Cuándo puedo volver a incorporarme? Hay un acuerdo con el Servicio de Radiología en el que, en menos de siete días, del verbo intentar, se intenta, que se decita al alto nivel. Y, en el 2024, pretendemos que dos, tres radiólogos de la sección de músculo esquelético adelanten esos diagnósticos, pudiendo agendar, trabajando de manera conjunta con el CEIM, no solo en la acción magnética, sino procesos de ecografía y de intervencionismo, infiltraciones y demás. Creo que lo mismo va a ver la luz en el 2024, al primer trimestre. A vuestra disposición, para irse a cortar las lesiones, agradecer no solo a Juan, sino a los ponentes. En este caso, es un orgullo ver a los compañeros del centro, que tienen una experiencia muy alta. Aprovechad un poco, no os quedéis con ninguna duda. Juan, enhorabuena por la iniciativa. No, enhorabuena a mí, no, bueno, lo que he comentado. Sobre todo, gracias a todos los ponentes. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Y bueno, comenzamos un poquito ya con lo que será un poco una introducción. Empezaría porque quede muy claro con algo muy básico, lo que es la definición de carga de entrenamiento. Podríamos encontrar muchas. A mí, especialmente, me convence esta segunda, que es un estímulo aplicado sobre el organismo del deportista, que modifica la anostasis de este con el objetivo de provocar una respuesta a corto plazo y una adaptación a medio y largo plazo. Creo que todo el mundo que nos movemos en el campo del entrenamiento tenemos muy claro este concepto. Lo que sí creo que es importante es que empecemos a diferenciar lo que es la carga externa y lo que es la carga interna. Entendida por carga externa aquella que programamos, aquella que tiene parámetros muy objetivos, que lo vamos a medir, como luego veremos, en kilómetros, en volumen de entrenamiento, en intensidades, en sesiones, en series, en win, todo lo que veremos. Que debe respetar la individualidad básica del entrenamiento, pero por otra parte está la carga interna, que es la carga interna la que realmente está asimilando ese individuo. Y ese individuo lo va a asumir en función de diferentes variables y en función de diferentes situaciones totalmente diferentes. Yéndonos a un modelo un poco más, bueno, quizás más informático, haríamos de un input, de una carga interna, de un input que serían un poco los receptores que realmente tenemos. Esto lo manifestaríamos con unos índices de carga interna y de carga externa. Carga interna, lo que hemos hablado, sería el volumen, sería la intensidad, sería la densidad del entrenamiento. Aspectos que nosotros realmente vamos a planificar y vamos a controlar y aspectos de carga interna, pues sería la frecuencia de tareas máximas, que eran mediciones de lactatos, que eran frecuencia de estimatoria, podría ser, bueno, como veremos, si no queremos artistas también algo más simple, y precisamente en la charla de hoy vamos a hacer mucha... ¿No se ve? ¿Hay algún problema ahora? ¿Os sonidos? ¿Os sonidos? Sí, sí. Ahora sí, sí. Sí, pero ha bajado de repente. No sé, como me estabas haciendo señales... Sí, sí, es que ha bajado de repente. Se ha dejado de... Igual es porque lo hayas dejado de... No sé. Bueno. Si no, hablaré un poco más alto. Con este choco de voz que tengo, no. Bien, de lo que hablábamos, ¿no? La idea es llegar un poco también a esta predicción de la carga interna, entrar en algún aspecto un poco más subjetivo, teniendo en cuenta que a veces el acceso a toda esta tecnología punta, pues no es sencillo, ¿no? ¿Eh? Y estas, por ejemplo, haremos bastante hincapié en lo que son las escalas de percepción de papel. Bueno, un poquito lo que acabo de comentar, variables de cara a carga externa, de carga interna. Voy a pasar esto rápido porque seguramente todos mis... Posteriormente se va a hacer mucho, mucho hincapié todo esto. Les comento, además, que toda esta información nos la vamos a ayudar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Vale? Vale. Bueno, lo que es importante es que tengamos claro, y os lo dice el FUNEX entrenador ahora, pero de piano, que realmente es un entrenador basado sobre todo un poco en esa experiencia, es importante, ¿no? Pero entiendo que de alguna manera, dentro ya de lo que es la era de la Big Data, de la inteligencia artificial, de tal, pues bueno, tenemos que dar un pasito más adelante, y tenemos que ir sobre todo a la necesidad de analizar datos, pero analizarlos sobre todo para que nos sirvan para planificar, ¿no? Bueno, en este sentido, a mí me gustaría dejar un poquito dos ideas claras, que seguro que todos los tenemos, pero que luego son de gran dificultad a la hora de aplicarlas, ¿no? Que una misma carga de entrenamiento no es válida para diferentes deportistas, y por ejemplo, yo he cometido muchas veces el error, seguramente por falta de medios, ¿no? De aplicas una carga de entrenamiento y estás con un deporte colectivo, y todo el mundo realmente está haciendo esas tareas, y el tener el control sobre qué carga supone eso es complicado, aplicarlo también fuera un deporte colectivo. Estoy viendo, por ejemplo, aquí a los de David Taekwondo, estoy viendo a los de judo, a los de tal, claro, tú te pones ahí a hacer combate, el medir eso es complicado, el hacer tareas diferentes es complicado, pero bueno, tenemos que tender de alguna manera, por lo menos a pensar sobre esto, ¿no? Bueno, el principio de individualización, lo que os comento, y el segundo aspecto que creo que es importante que lo tengamos en cuenta, es que muchas veces la receta que nos ha funcionado con una misma persona no nos funciona al año siguiente, a la temporada siguiente, porque el contexto y la situación de esa persona es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que son aspectos en los que tenemos que hacer un poquito de hincapié. Bueno, ¿cuántas veces hemos oído, no? Joder, pues qué mala suerte, joder, se me ha lesionado esto, se me ha lesionado tal, joder, tal, en el equipo, es que este año tengo tanto lesionado, tengo tal, pues siempre hablamos, ¿no? Que sí, ¿eh? El tema este de la mala suerte, un gato negro, un tal ahí, ¿no? ¿Qué tal? Pero quizás la pregunta que nos deberíamos hacer, que yo creo que sería un poco la opción más inteligente, es, ¿habré hecho yo algo mal realmente para que ese deportista se haya lesionado, no? Me viene un poco a la cabeza, en mis viejos tiempos, pues un equipo de balonmano en Asobal, que en una temporada tuvo cuatro roturas, cuatro o cinco roturas de tendón de Aquiles, ¿sí? Eh, mala suerte, joder, pues yo creo que hay que darle una vuelta a estas cuestiones, ¿no? Seguramente ahí atrás hay algún factor que se nos está un poco, pues, escapando, ¿no? Bueno, ¿qué problema tenemos un poco nosotros o qué problema podemos tener en nuestros programas, no? Nosotros tenemos, digamos, programas de rendimiento de tres tipos, tenemos los programas de tecnificación, los programas de selecciones, los programas de perfeccionamiento. Prácticamente en ninguno de ellos tenemos a todos los deportistas entrenando con nosotros todos los días, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que realmente nos condiciona mucho. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a controlar la carga de esos deportistas si realmente no sabemos lo que están haciendo con sus clubes o con sus otros entrenadores, no? Esa es la primera cuestión a la que intentamos, por lo menos, plantearla y a ver si somos capaces de darle respuesta, ¿no? El segundo problema sería, bueno, pues aquí, claro, estamos hablando de tomas de lactato, estamos hablando de analíticas, estamos hablando, yo qué sé lo qué, ¿no? De datos muy científicos, pero yo al final, mi realidad es que tengo un programa, pues, justo también de recursos, tengo escasos medios y cómo puedo un poco afrontar todo eso si no tengo tanto dato científico, ¿no? Yo no soy aquí un equipo, el Real Madrid de fútbol que cada día puede tener, no sé, o sea, es una situación que también nos debemos plantear, ¿no? El tercer problema es una cuestión que, bueno, falta a veces de información sobre la actividad que realiza esa persona, ¿no? Nuestros deportistas, no es chicos, chicas, edad que sean, no solo entrenan, entonces, eso es un aspecto que lo tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros estamos planificando y estamos haciendo entrenamiento, estamos haciendo el control de carga, esa persona, alguno puede trabajar, alguno puede ir a la universidad, alguno realmente está durmiendo mal porque tiene exámenes, a alguno no le da tiempo a comer bien porque no tiene tiempo, me viene a la cabeza un caso de un chico que trabajaba en una empresa, jugador mío que trabajaba en una empresa de, pues, poniendo vallas publicitarias, poniendo tal, estaba todo el día tirando y llegaba allá y le tocaba hacer pesas, ¿no? Y dices, bueno, o sea, yo le veía la cara, se le caía el alma a los pies, pero le dices, no, tú haces tú, solo haces tú, solo haces la mitad, intentas individualizar, pero también, ¿qué es lo que os va a ocurrir muchas veces? Que el deportista delante de los demás no quiera hacer ese trato de favor, ¿no? Esa es otra lectura que en principio tenemos que hacer. Todo esto, de alguna manera, bueno, ¿qué implica? Implica más riesgo de no adaptación al entrenamiento, a las cargas externas que estamos planteando y evidentemente implica más riesgo de lesión, ¿no? Bueno, todo esto al final, de alguna manera, se resume en dos aspectos, ¿no? Primero, el datos y control de la carga de entrenamiento, especialmente en la carga interna, y para eso, bueno, un trabajo preventivo también importante, entrenamiento invisible, del que hablar aún hay y que un poco lo denominan así, ¿no? Para hablaros un poquito de todo esto, desde luego con mucho más rigor científico, con mucha más profundidad, pues bueno, tenemos hoy a cuatro cracks, ¿eh? A los que yo, desde luego, os vuelvo a agradecer la predisposición que habéis tenido en todo momento. Tenemos a Pablo Napal, director técnico de la Federación de Baloncesto, tenemos Gela Rarás, que lleva dos programas, además, que creo que es interesante que cojamos referencia del análisis que nos puede hacer de dos modalidades tan diferentes como la pelota, en la que lleva un programa a nivel nacional con los deportistas de la selección y, por otro lado, el programa de patinaje. Tenemos ahí en Ego, que nos va a hablar un poco más de todo el tema de ciencia y especialmente de aplicaciones. Hoy en día, el mundo de la tecnología evoluciona mucho y aplicaciones que nos pueden servir realmente como indicadores muy válidos para valorar o marcar unos días de dónde podemos ir. Una de ellas va a ser una aplicación muy sencilla, que es MyJump, que simplemente está demostrado que, de alguna manera, la relación que haya entre el CMJ, el salto vertical y la frescura en ese momento de ese deportista es un indicador bastante válido y bastante fiable para poder, de alguna manera, nosotros también darle una pensada a la carga que hemos planteado para esos días. Y el último es una iMikeleid, fisio del CEIM, y con amplia experiencia, además, en otros grandes equipos de élite, que nos va a hablar un poco también de estos test preventivos y la dinámica en la que se está trabajando en estos momentos. Estas son un poquito las ponencias y, bueno, yo doy paso ya a Pablo y agradeciendo una vez más de nuevo, pues todo. Gracias. Gracias.